No puedo verte triste Porque me matan Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Si tú en tristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú eres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre De mi corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre De mi corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre De mi corazón